La línea aérea Global Air y Aeroconsultores realizan el vuelo inaugural a la ciudad de Puerto Escondido. Esta empresa dedicada a los charters confirma que volará este destino turístico con una frecuencia de jueves y domingos, con una tarifa accesible para que la población de Puerto Escondido pueda viajar a la Ciudad de México por un precio muy por debajo del que viene dando la otra empresa. Veamos lo que comentaron las autoridades y ejecutivos de la empresa. Bueno, Gustavo es de la prensa, de Turismo y Movimiento, donde estamos hablando de un amor en cada puerto porque trabajamos Puerto Escondido y Puerto Peñasco. Tendremos que presentar algo aquí al señor director. Sí, el agente municipal. Muchísimo gusto. Bienvenido. El presidente de la asociación de hoteles y moteles. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Viene por parte de la Secretaría del Gobierno del Estado. ¿Cómo está? Bienvenido. Por lo de la calle, gracias. Bienvenido. Él es el mayorista de la agencia que corrió el riesgo junto con Aeroconsultores. La coordinadora de módulos, el director de la Liga, que viene representando el gobierno del Estado. Pues hay posibilidades de muchas cosas más. Queremos combinar este vuelo con San José de Costa Rica y traer gente de Costa Rica a Puerto Escondido. Vuelo exclusivamente de Costa Rica a Puerto Escondido. Me gustaría que nos enteramos a platicar y a ver cuáles serían las negociaciones allí para... Si se podía aterrizar, pues sería excelente. Nosotros lo único que pedimos es que nos apoyen con un poco de publicidad. Claro. Que nos apoyen los hoteles como lo han hecho ahora. Muy bien. Y que de esa forma podamos traer mucha gente. Ustedes saben que una compañía aérea, el sacar un vuelo... Sí. ...tiene un costo muy elevado. Claro. Entonces tenemos que hacer que esos vuelos sean continuos y que haya gente. Entonces para eso necesitamos una publicidad continua en donde estamos vendiendo, que es en México. Claro. Y en Costa Rica también, que es importante porque es un turismo. Las mejores pruebas que tenemos serían Puerto Escondido. Puerto Escondido, lo más cerca. Sí, sí. Lo más cerca. Bueno, pues quiero agradecerles su intención que tienen aquí por Puerto Escondido. La verdad nos hace mucha falta y de igual manera el apoyo lo van a seguir teniendo así como ahora. Eso es una promesa que hemos hecho entre todos los espectadores de servicios. La verdad estamos ya muy unidos y la verdad sí queremos que alguien venga con las ganas de estar trabajando para Puerto Escondido. Ya no depende de nosotros, depende de ustedes. Claro que sí. Ahora han hecho una demostración con los hoteleros que han participado en unas fechas muy críticas porque se vende. Es la única fecha que esperamos, que no necesitamos vender. Claro. Nos han dado cuartos a precio de temporada baja. Nos han apoyado con noches de cortesía y con unas tarifas que gracias a eso hemos podido sacar los vuelos. En este vuelo vienen bastantes agentes de viajes que les hemos hecho como fan. Bueno, entonces van a conocer el destino y son los que van a venderlo después. O sea, no solamente que vienen turistas. Excelente, excelente, interesante. Pues por parte de la Secretaría de Turismo, yo vengo en representación del Secretario de Turismo, el licenciado Sorrilla. Y por supuesto ese es uno de los temas principales que tenemos ahorita, ¿no? Es la conectividad a nuestros destinos, ¿no? Y a Puerto Escondido que era uno de los destinos más críticos en este sentido de conectividad. Y bueno, todo el apoyo precisamente para las líneas aéreas y chartes que puedan venir y conectarnos con el exterior, ¿no? Nosotros precisamente estamos también muy de la mano con usted en el tema de la promoción, que por supuesto sabemos eso, ¿no? Tal vez sea mucho más fácil el tema de traer el vuelo, pero bueno, lo difícil va a ser mantenerlo, ¿no? Mantenerlo, ¿cómo? Bueno, vamos a destinar recursos cada año para vuelos. Eso es algo que ya... Hemos visto la publicidad del video que sacaron en televisión, que es extraordinario. Y mantener, mantener el vuelo, ¿no? Que eso es un poquito la invención. Y es bastante bajo. Incluso más nosotros estamos viendo para los surfistas traerlos sin cobrarles las tablas, que venga como equipaje sin cargo alguno. ¡Bravo, bravo! De forma de que... ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que necesitamos es hacer algún torneo, hacer alguna cosa ahora en estos meses de mayo, junio, o después de octubre, para que vengan y hacer algo que pueda sonar aquí en nuestro video. Exactamente, pues aquí el destino es un destino de surfistas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos eventos, ya el presidente tiene por ahí todo un calendario de actividades, en el cual estamos nosotros también atendiéndole. Y por supuesto, hacemos la promoción en conjunto, es trabajar en conjunto, ¿no? Tanto el municipio, tanto el gobierno, tanto los hoteleros y ustedes, ¿no? Nosotros ahora hemos venido, cuatro personas, y nos volvemos ahora en el vuelo. Nada más que hemos venido sabiendo que ustedes iban a estar, digo, bueno, qué menos que corresponderle, ¿no? Viene Rigoberto Gallego, que es aeroconsultores. Viene Alejandro Serrano, que es mescharte, y nosotros como operadores. Y a la vez, vengo representando a otro operador fuerte, mayorista, que es Croa. Croa, somos asociados en estos vuelos que vamos a sacar a Costa Rica. Muy bien, le quiero nada más comentar algo rápidamente. Ya tenemos nosotros un plan de trabajo de promoción y queremos irlo sacando junto también con las líneas aéreas que queremos que vengan más vuelos, no nada más uno, porque tenemos la capacidad aquí de cuartos para mantener tres, cuatro y hasta cinco vuelos. La verdad... Hay un plan, hay una idea, porque nosotros en Costa Rica sacamos vuelos, normalmente afuera son de domingo a domingo. Entonces, de domingo a domingo son siete noches. Normalmente en México no se estilan tantas noches, tres, cuatro noches. Entonces vamos a sacar una protección, el de venir de domingo, pero que quiera volverse en jueves, o quiera ser en jueves, con Interjet o Mangy Charter vía Huatulco, nada más que la vuelta o la ida. Y en ese caso queremos sacar una cosa que es una novedad aquí en México, el mismo precio de tres, cuatro y siete noches. El mismo. Y queremos sacar una campaña de 3.990, las tres, cuatro y siete noches. ¿Qué incluye? Avión, viaje redondo, los impuestos, las noches de hotel, los traslados y los desayunos. Excelente. Excelente. El que pueda venir siete noches, pues les sale lo mismo. Entonces ahí ya es como lo estamos haciendo en Puerto Peñasco. Los hoteleros sí nos están apoyando con noches de cortesías en semana para compensar que sea el mismo precio. Cuenten con el apoyo de nosotros los hoteleros. Yo tengo un hotel que cuenta con 60 cuartos y la verdad estoy en toda la disponibilidad de apoyar igual todos los compañeros. Y nosotros estamos en la mayor disponibilidad de apoyar los vuelos que vengan aquí a Puerto. Y ahora con respecto a lo último que es la subvención, la ayuda que ustedes quedaron y nos van a aportar. Lástima que nos he hecho de antemano para hacer una campaña en Semana Santa. Pero sí la vamos a hacer ahora. Entonces sí, lo que necesitamos es que eso se haga una realidad. Y que si a ustedes como organismo oficial les cuesta poder hacerlo económicamente, dar ese dinero para la campaña publicitaria, pues que se hagan a través de cuartos noches. Que es lo que estamos haciendo con la OCB de Puerto Peñasco. De Puerto Peñasco. Pues ahora llegará un acuerdo con ustedes hoy y ya nos volvemos en cuanto termine. Ah, muy bien, muy bien. ¿Viene el licenciado Gallegos? Sí, sí, sí. Ok. ¿Queremos platicar bien con él para estar bien? Perfectamente. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre de su cargo? Roberto Yacar, soy el director general de Corporativo. Tenemos seis empresas de Turismo. Una palabra del presidente. Y nuestra gente primero. Bueno, pues yo quiero agradecerles por este esfuerzo que están haciendo. No solamente a ustedes, sino también a los prestadores de servicios, a los medios que están cubriendo este evento tan importante para reactivar la economía de Puerto Escondido. e invitarlos y también darles facilidades en la agencia municipal de Puerto Escondido, donde estamos coordinados con la presidencia municipal para que todo esto salga bien. Muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Y queremos hacer una invitación a la prensa en general para que vengan a México, hagamos una presentación de lo que es Puerto Escondido. Gracias. Que vengan con nosotros. Bueno, pues finalmente, en nombre del músico de San Pedro Mixtepec de Puerto Escondido, agradecerles la disposición de venir a invertir para darle a Puerto Escondido esa gran oportunidad que he buscado a lo largo de los años. Y decirles que los vamos a invitar a pedirle a la Secretaría de Turismo, que nos reciba en Oaxaca el Secretario de Turismo, como lo hemos hecho con otros proyectos que hemos tenido para este destino, para buscar el apoyo y la publicidad que le meta una lana al Estado, otra lana al mismo municipio, y finalmente podamos impulsar este gran proyecto que traen hoy con los inversionistas y autenderos de Puerto Escondido. Y coincidentemente, ahorita que nos mencionó Costa Rica, que hay que promocionar en la elección de la señorita Costa Rica en el próximo mes de junio, los premios que se darán son Viajes a Puerto Escondido, la señorita Costa Rica, posteados por el Ayuntamiento. Fue invitado Luis Ogopar, nuestro director de promoción turística, que es una diseñadora oaxaqueña, de joyas y de prendas de vestir al festival, y nos pidieron como ayuntamiento patrocinar algunos premios. ¿Pudiéramos aprovechar ese mismo certamen, con esa coincidencia que se tiene en la promoción de ese destino turístico? Porque estamos buscando además que se hermanen como Pueblos Hermanos, Puerto Escondido, como es la instancia de Costa Rica, y pudiéramos aprovechar ese mismo momento para impulsar ese viaje y ese destino. La intención de venir no pudo en el último momento, Mario Uriosti, que es el director general de Incroa, que son los vuelos que hace en México-Costa Rica, y es el bull que vamos a hacer para que sea vía Puerto Escondido. Entonces, él estaba con la intención de llegar, pero no le dio tiempo. Entonces, todo esto sí se lo vamos a transmitir, porque es un aliciente más para la inversión. Puede ser una plataforma para lanzar ese acercamiento y ese vuelo como el destino de Puerto Escondido. Pues finalmente, gracias y bienvenidos a Puerto Escondido. Sí, perdón, ha hecho una foto, ¿no? Exacto, ha hecho una foto. Ha hecho una foto. Para Informativo 47, reportó Magali del Bosque.